Buenas tardes, hoy quiero mostrarles acerca del inconveniente que presenta la versión CM13 en algunos dispositivos con la navegación activando el servicio de datos móviles. Actualmente me encuentro conectado a la red wifi y si yo intento navegar, verán pues que navego sin ningún inconveniente. Voy a ingresar a cualquier página y como ven la carga pues de las páginas sucede sin ningún problema. Vale, voy a mostrar cuál es la versión que tengo instalada y las características de mi dispositivo. Vemos que no hay actualizaciones de mi versión de Cyanohetmon y las tengo actualizadas. Básicamente tengo un LG G3D851 variante T-Mobile corriendo la versión de Android 6.0.1. La Nightly que tengo es la del día 08 de Enero. Vale, como pueden ver. Ahora, si desactivo el wifi y activo los datos móviles. Como verán en la parte superior, el icono de navegación de datos móviles se encuentran con un signo de admiración y si intento navegar a internet me va a aparecer el siguiente error. Problemas con las DNS. Obviamente ya verifique que mi APN está bien configurado y que tengo el plan de datos móviles activos y que mi plan está bien configurado. Si les sucede este error, pero aún así no pueden navegar en esta versión de CM13, Cyanohetmon 13, que corre Android 6.0.1, básicamente la solución temporal que ha hallado o las soluciones temporales que ha hallado es, una, conectarse a un servicio VPN o dos, que es la que aplico, es cambiar la DNS para la interfaz de datos móviles. ¿Cómo hago esto? Hay una aplicación que te permite cambiar la DNS ya sea de tu interfaz de red de datos o la de tu wifi. En este caso nos interesa la de la red de datos. La aplicación se llama DNS Changer, sin más que ejecutarla, te va a pedir acceso al root para que puedas hacer estos cambios. Voy a decirles que mi DNS principal sea Google y que mi DNS secundario sea Open DNS y debo decirle Set. Para no hacer esto, cada vez que active mi interfaz de datos móviles, básicamente basta con irnos acá a Settings y decirle que aplique automáticamente cuando detecte conectividad 3G o 4G. Cuando hablan de 3G, le hablan en general de la red de datos. Con eso pues estaríamos diciéndole a la aplicación que cada vez que haya una conexión a la red de datos, nos modifique únicamente la interfaz de datos móviles. ¿Vale? Ya con eso él guarda. Si se fijan en la parte superior, ese ícono de la red se ha desaparecido el signo de admiración. Y como verán, si yo intento navegar, ya puedo navegar. Si fijan, no tengo activo el Wi-Fi, únicamente tengo activo los datos móviles. Como pueden ver, pues la navegación ya se da sin problemas. Bueno, básicamente quería mostrarles eso. La otra opción como les mencionaba era que se conecte a un servicio VPN. Estas son las soluciones temporales que ha hallado si se les presenta el error de que no les es posible navegar a través de su servicio de datos móviles. Espero que les ayude.